Música Es muy complicado en estos tiempos Hacer una película y después de la anterior película Y de ser una experiencia muy dura No sabía si seguir haciendo o no hacer cine Porque es muy complicado Y lo que nos planteamos es qué historia querría hacer Si fuese la última y si no hiciese ninguna película más Y la historia que se le ha perseguido Desde los 14 años de que leí yo la obra Era esta Y a partir de ahí nos pusimos a ver la historia Vimos que había una historia y lo primero que hicimos fue hablar con Alex Recuerdo que fue una conversación interesante Porque era como, bueno, me atrevas a sangre Lorca ¿Cómo lo ves? Bueno, pues bien Entonces nos pensábamos que todo el mundo iba a reaccionar igual Y no Fue bastante divertido ver Cuando empezamos a hablar a la gente que íbamos a hacer Lorca Que íbamos a hacer Bogas de Sangre Lo difícil que nos lo ponían Y como no tenía todo el mundo que estábamos locos Que era imposible adaptar esto Y que íbamos a fracasar estrepitosamente Es una adaptación muy, muy, muy complicada El trabajo que han hecho Javi y Paula De adaptación de la obra al guión Los que sois conocedores de la obra lo podréis ver Es increíble, es un trabajo muy, muy difícil Porque es lo que dice Javi Es un código, una obra de teatro Un código literario Trasladarlo al código cinematográfico en este caso Era un proceso muy complicado Y al mismo tiempo trasladar todo lo que está en la pantalla Que no son solo las palabras de Federico Sino todo el otro universo que esté ahí y funcione Encontrar el equilibrio El tono, ese famoso que discutíamos siempre Ese tono, si no se nos va el tono El equilibrio siempre Era muy difícil Que Paula lo planteaba como una experiencia ética y estética Y hablaba de la tragedia como una experiencia sensorial Y es por lo que planteaba el guión así Pero también planteaba la fotografía así Y el sonido así como una experiencia Y por eso es la estética también de esta película Y quería que fuese excesiva Para sentir esa tragedia y sentir la catarsis Yo lo que le quería aportar a Paula en esta segunda película Era una continuidad de su estilo Su estilo es ese Ella se siente muy cómoda Y consigue llegar a sitios donde otra gente Con un lenguaje más realista, quizás más naturalista No llega precisamente porque ella busca Lo que decíamos Que la estética y la propia O sea que la película cree una dialéctica con el espectador Que lo lleve a sitios un poco incómodos Y busca siempre proporcionar una experiencia visual, sonora, superior Es como te lleva allí No solamente digamos que había que adaptar la palabra Había que adaptar la sonoridad Y el poder de visualización que tienen los versos de Lorca Entonces Claro A mí me cayó una papeleta como gorda Porque claro, tú tienes que crear imágenes Con un sentimiento poético Para hacer que esas palabras resuenen Y crear la resonancia que llega el espectador Y logre esa experiencia estética Y no era fácil Que lo que Paula propone es un salto sin red O sea, yo lo viví en la experiencia Yo empecé a localizar la película Me leí varias veces el guión, conocía la obra Y de repente empezamos a localizar la película Y Paula nos empieza a llevar a sitios A sitios que tú los veías Y no eras capaz de ubicarlo como una unidad dentro de la historia Pero sin embargo Paula tenía algo Tiene algo a la hora de hacer el equipo De hacer que todos vayan con ella Que dices, esto es un salto sin red El casting fue un proceso muy interesante Muy interesante porque ese equilibrio que hablábamos siempre Desde que nos planteábamos en guión De que la película estuviese equilibrada siempre Y que no se decantase por un lado o por el otro En el casting era la decisión más difícil y más importante en eso La que más tardamos Sí, la que más tardamos Y fue muy fácil y muy rápido Porque encontrar a la novia y más la novia, no hay duda Pero hablar de encontrar a los chicos No era un tema de encontrar dos buenos actores O dos actores adecuados para los personajes por sí solos Sino encontrar un equilibrio absoluto en ese triángulo Y que la decisión de ella de irse con él La entendieses, pero también entendieses Que se podía haber quedado perfectamente Y que las dos opciones de vida eran muy posibles y muy reales Y ese equilibrio, parte del guión, del casting Era fundamental Que hubiesen esas dos fuerzas iguales Pero distintas, lógicamente, al mismo tiempo Y ese proceso fue muy largo y muy complicado En el que hubo muchas sesiones De Inmaconales y Inmaconassier Para probar esas fuerzas Y creo que eso está Yo estoy especialmente orgulloso de esa parte Y yo creo que también Inmaconales y Inmaconales Gracias por ver el video